Perfecto Bueno, bueno, bueno Ahora sí Ahora sí Ha dicho Mala Fama Me voy a poner Los casques Y vamos a arrancar Bien Estuve viendo que decían que había un problemita Con el Con el tema del online De momento, no sé, parece que no se puede jugar online todavía Este No sé Ahí, al menos en En Xbox, en las otras plataformas La verdad que no sé Y la verdad que me chupa hueva Bueno En el En el directo de ayer Recorrimos bastante de la Lo que sea la zona inicial, ¿no? De De Limgrave Creo que se llamaba Esta zona Y La verdad que había de todo O sea, fue como bastante Bastante Apabullante todo lo que recorrimos En el directo de ayer En esta primera zona Voy a descansar un poquito acá Como para que no me vengan a agarrar los bichos Sin querer Y bueno Nosotros lo que tendríamos que hacer Es ir por este camino ¿Sí? Que es en donde nos marcan Justamente las guías de gracia Que es el camino De historia, digamos Es a donde hay que ir Básicamente Pero nos falta Una cantidad Enorme De zona Por recorrer acá En la parte inicial Fíjense que acá La La puerta Tormentosa ¿Sí? Nosotros tenemos que seguir por este caminito Tucu, 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 tucu Y la idea sería Como llegar Al castillo Tormentoso Que anda como Creo que es este Si no recuerdo mal Pero bueno La cuestión es que tenemos que Que venir por acá ¿Sí? Este es el camino Que hay que seguir Por historia Pero ¿Qué pasa? Nos falta recorrer Gran parte de esta zona Porque en realidad Nosotros lo que recorrimos Básicamente Cárcel Eterna En Colina Tormentosa ¿Qué es esto? Esto no lo había visto Parte delantera De la puerta O sea Ahora estamos acá Esta es Norte de la Charca ¿Y esto? Es al lado de la cueva Cueva de la Arboleda Y acá al lado está esto Cárcel Eterna En Colina Tormentosa Ni idea ¿Qué es eso? Bueno La cuestión Hemos recorrido Mayormente Esta zona ¿Sí? Que estoy mostrando acá Pero nos faltaría Todo esto O sea Todo esto que está acá Más lo que se extienda Al mapa Porque esta parte del mapa Seguramente se extiende O sea que Esta primera parte Todavía tenemos mucho Por recorrer Muchísimo Entonces En vez de seguir Por el camino principal Que en realidad No creo que estemos preparados De hecho para seguir Por este camino principal Lo mejor es seguir Investigando la zona Es irnos como Por estas partes Es investigar un poquito más A ver qué hay por acá Ir encontrando equipamiento Ese tipo de cosas ¿No? Como para ir mejorando Un poquito a nuestro personaje Ya dedicarnos a explorar Digamos ¿No? Yo nací R ¿Cómo le va señor? Yo nací R Bienvenido Este De hecho yo acá Marqué el mirador ¿Sí? Que Que no No he visto No lo he visto Cuando vine por esta zona Pero tiene que estar por acá Entonces Como vamos a recorrer Así tranqui A descubrir un poquito más El mundo y todo Como que bueno Si morimos ahora No hay tanto problema ¿Sí? Porque vamos a dedicarnos A terminar de descubrir Un poco lo que es Este Esta parte El mapa ¿Sí? Que todavía esconde Muchos secretos Y ayer hemos encontrado Algunos De hecho De hecho Nos hicimos tres jefes Al final con la tontería Así que bueno Subir de nivel No tengo runas Como para subir Así que Seguimos en nivel 1 Como hasta el momento Con respecto a las viales No tengo nada Como para mejorarlas De hecho Usar una lágrima sagrada No tenemos Y asignar viales Bueno Las cuatro Son para curas ¿Sí? Las cuatro que tenemos Ahora mismo Son para curas Porque nosotros No utilizamos magia De momento Que por lo que estuve viendo Está Muy rota la magia Muy pero que muy rota Eh Jonah ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va ese sábado? Así que tal vez Un poquitito de magia Le metamos al personaje ¿Sí? Vamos a ir viendo Porque si Está rotísima La magia Está muy 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 rota Y no En algún momento Seguramente Con algún parche Lo van a nerfear Seguro Pero de momento Está Está muy tocha Hablar con Melina Mirá Esto Esto no lo había visto Ahí aparece La doncella Los rayos que te guían Para aliviar tu carga En realidad te guían Para mandarte A la muerte En el clifo En el castillo En el castillo En el castillo En el castillo Es un Un demigod Que inheritó Un fragmento De la red El castillo Si los rayos de gracia Signales el castillo Entonces El castillo Te abriga Como un alivio De pacto Yo espero Que seas capaz Para enfrentar La desafiación Presentada Por el castillo Bueno Justo nos acaban De decir eso Si te está marcando Las líneas de gracia Te están diciendo Que vayas al castillo Es porque ahí Hay un heredero Como que tiene Una parte Del Del anillo De Elden Y bueno Sería como El primer jefe De historia El jefe fuerte Que tenemos que derrotar Entonces Yo creo que De momento No estamos listos Como para ir a esa zona Ah repito lo mismo Rezo para que estés En condiciones Para hacerle Frente Digamos Al Al desafío Y nosotros De momento No estamos En condiciones De hacerle frente A ningún desafío Así que Si nos vamos Por este lado Lo que nos espera Es ese señor Que está allá arriba Entonces Vamos a dejarlo De momento No es tan difícil De derrotar A distancia Pero cuerpo a cuerpo No sé cómo será Así que Lo que vamos a hacer Es irnos Para este otro lado Para invocar Al caballo Era Así Ahí está Ya tenemos A nuestro Noble corcel Uh Redfield 77 No Encima Con esa cara Tan triste En ese avatar Me pone mal Es como que Me dan ganas De cortar el directo Ay boludo ¿Por qué pusiste Esa foto tan triste? Es como que dice Como Uh puta madre Otra vez me tengo Que conectar No Como que está Como Está así Bueno A ver Vamos a ir a la zona Que marqué En principio Quiero ver Si efectivamente Hay un mirador En esa zona Ahí Donde está Lo que acabo de marcar Bueno Lo que acabo de marcar No está marcado En la partida pasada Qué lindo es tener Xbox Y jugar Sin que Sin que tengas Ningún problema Boludo Tanto elitismo Con el PC Que sí Que yo tengo Esto Que tengo Una 3090 No sé qué Están todos llorando Que el juego Les va mal Yo tengo Una One X Y el juego Me va De puta Madre Y al que No le gusta Que se joda Bueno Acá tenemos Este ser Que no No lo he probado No sé Qué tal Será Cuidado Es un quilombo Volve a pelear A caballo Pará Pará No quiero Que me mate El caballo A ver Uy Mirá Pegá patadas El caballo Che Pero es un dolor De huevo Dale Dale Boludo Pero dejá De pegar La concha De tu mal Es que no lo alcanzo Boludo Siempre se aleja Ah Pero es un Es bastante duro No le hice nada Daño Le hice cero Daño El golpe Que leí No le hice nada No me conviene Enfrentarme A este ser Ahora Más que No tengo Armas a distancia Este tipo Le tirás un par De cosas a distancia Haces mierda Pero ahora No me conviene El problema Es que No quiero Que me vea Porque me va Me va a romper Mucho las pelotas Bueno Ya vimos Como es Sabemos Que nos tenemos Que esconder No lo voy A matar A ese Porque no No tiene sentido No le saco Nada de vida No Gomita Piripipi Se ha Just Joined Trovo Con V Buenas tardes Maestro Buenas tardes A la chusma Dale un porrongazo Dice Genacer No Si le di Pero le saqué Muy poquita vida Yo creo que Lo que voy a hacer Es pasar De ese señor Voy a matar Bestias Como para recoger Material Además Es más difícil De lo que parece Pelear en el caballo No es tan sencillo No me dropearon Nada Las bestias Yo justo Las maté Para que me den Huesos O algo Pero si No me dropearon Nada Bueno A ver Vamos a tratar De evitarlo No sé Si voy a poder Pero bueno Vamos a intentarlo Porque encima Teniendo armadura Y todo Ni siquiera Es que estoy En pelota Teniendo armadura Y todo Me Me pega Bastante Y yo no le pego Nada Así que No tiene sentido Quiero romper esto Puta madre Ahí está O sea La marca está ahí Pero ahí no está El mirador Claramente Eso no es un mirador Vamos a ver Por esta zona Será ahí Tal vez Es que ahí está lleno De jinetes Ah no Pará Es que allá Ese es un puente Ok Y eso que está ahí No eso no es el mirador Eso es una cosa chiquita No me parece que es el Puede estar del otro lado Del puente A ver Voy a agarrar las cositas Que hay por acá Que son fragmentos De ruina Que no vienen mal Para En el caso Que no tengamos almas Consumirlas Almas Digo Runas Esa es Esa es una estaca Para resucitar Ok Allá tenemos Un jinete Sí Esta es una estaca A ver Y allá El que está Es que tienen como Una especie de murakumo Que sería interesante Que me den esa arma Me la juego Que es una murakumo Lo que llevan Suele ser un arma Quality Un arma Destreza y fuerza Pero muy buena Entonces Si puedo matar a uno Y que me la dropee Estaría muy bien El tema es Que me parece Que están muy fuertes Estos señores A ver Tenemos un lobo Y tenemos uno ahí A ver Acá el que me jode Es el lobo Y el del caballo Que entra y sale Al lobo Lo puedo matar Con la antorcha Sin demasiado problema ¿Me vio? No El lobo no me vio A ver si lo puedo Ah Pero tiene otro lobo Al lado No lo voy a poder Agarrar en sigilo A ver O si puedo Oh no Pero es muy duro Muy duro Uff Es durísimo Y si viene el del caballo Estoy al horno Cuidado A ver si se subió el ataque Uy viene el del caballo Cagué 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 Pero si Tienen una Murakumo Llevan Murakumo A los dos Este no es difícil Este lo podría Haber matado El problema Es el Es el del caballo Que viene después Boludo Y tiene más vida El del caballo Tiene más vida Es un problema Boludo A no ser que mate Primero al del caballo Intente matar Primero al del caballo Está jodido Pero podría intentarlo Voy a ver Yo ya desbloqueé La poronga en llamas Mata de un golpe La poronga en llamas Bueno Tremendo A ver A ver poronga Mirá Acá tengo A ver si puedo crear Algunos dardos De hueso Sí Sí Mira Ahí está Mirá poronga Ahí tenés Y Es que no quiero que me maten al caballo Porque El caballo se muere Viste Después resucitarlo Es medio Medio una mierda Entonces A ver El mayor encomendio acá Son los jinetes En realidad ¿A dónde está el lobo? Ah ok El lobo Bien El lobo está ahí Ahí vuelve el jinete Mi oportunidad sería Cuando el Cuando el jinete A ver si el lobo no me ve No, no me ve Es que Es que son los dos jinetes Ese es el primer Que va corriendo Y el que viene caminando A ver Porque quiero ver Que hay en ese campamento También Bien Se va El tema sería Eso Que no me vea El Ah Eso Dale A concha De tu madre Muerto Muerto Bien eh Lo hicimos bien Lo hicimos bien No 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 es duro O sea Parece Parece más duro De lo que son en realidad Pero La caballería Si es un poquito más fuerte Porque a la caballería No le hacía mucho daño Podría intentar Matarle al caballo Y enfrentarme Contra el tipo solo Pero bueno El lobo Me parece que todavía Me ve Voy a esperar Que se vaya la caballería Pero lo estamos haciendo bien El tema es que se mete Hasta re adentro El otro Allá hay un par De guardias Al menos hay uno En este campamento Tiene que haber algo Interesante Bien 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 Listo Bueno la gracia que teníamos tampoco era gran cosa Pero No pasa nada A ver acá que tenemos Tenemos otro lobo Allá tenemos otro ser No Tenemos uno Un lobo acostado Otro lobo ahí Otro De Murakumo Y otro más Que está sentado El problema Es que Este me ve de frente A este no lo puedo agarrar Por la espalda A no ser que vaya por atrás También podría ser Mientras no aparezca El de la caballería Lo podemos resolver A ver No sé si le podré llamar la atención Con un Es que van a venir los lobos Me ve Bien Bien pero el otro no me vio Me curó El lobo se quedó ahí El lobo se quedó Sigo Me parece que no me ve Igual por la carreta Me tapa un poquito la carreta A ver ¿Cómo podemos hacerlo esto? No Se queda Se queda Uy Como esa fe ahí Que estoy pendiente De que De que viene el otro Entonces A ver A ver A ver Es que se queda Mirándome de frente Boludo El hijo de puta Y no quiero Que alerte Al otro compañero Ya si son dos contra uno Me van a coger Ahí si me van a coger Podría ir por el otro lado También Como este está mirando Para acá Podría ir por el otro lado Cuando se vaya Cuando se vaya el de la caballería Y me parece más fácil Porque por el otro lado También hay matorrales A ver Voy a intentarlo así A ver A ver Que siga de largo Vamos De hecho Esto se puede agarrar Son las mariposas En llamas ¿Me ve? Ay que hijo de puta Bueno Vení 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 Ahí Hice golpecito De más Cuidado Bien Bien La hice La hice súper bien Porque lo saqué Del Pasas heladas ¿Qué mierdas eso? A ver La hice bien Porque lo saqué Del campamento Y Solamente Le alerté a uno A ver Yo estoy acá Es que claro Sigue el mapa Por este lado O sea que en ese Campamento habrá algo Pero Vamos a descubrir Una zona nueva Me parece A ver Bueno Lo estamos haciendo bien Esperemos no cagarla Lo que no yo va a ver Es si este está de frente O si está de espaldas No Está de frente Pero está como Mirando para abajo No sé Qué está haciendo Está como Rezando Una cosa Me da rara Y por allá Sigue el camino Que hay como unos seres Hay como unos lobos Y vamos a ir para ahí Ya fue Bueno Voy a Lo mismo Voy a esperar a que pase La caballería Que viene con toda su Parsimonia Pero el tema es que Está complicado Está muy difícil Si se me juntan Los dos Además me da el caballo Está re gordo Está chunchancho Mira lo que es eso A ver Bien Se va Bien Este me ve Este me parece Está durmiendo Así que lo puedo sorprender Si está durmiendo También podría dejarlo Tranquilo Pero bueno Lo podría haber hecho El parry No me di cuenta Bueno Ahí está Puta madre No me dan la murakumo Hijo de puta Manual de armero Bien Eso es importante Interesante Bueno Me voy de acá Genial Bueno Puta madre Es que esto No se lo puede No se lo puedo enfocar Ahí está Bueno bien El premio fue El manual de armero Ahora vamos a ver Para lo que es Y seguimos Investigando Qué mierda Hay por acá Nada Una simple ruina Vamos recolectando Cositas Mientras Qué mierda Es eso Se puede ir Por allá Uh Pantano 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 Larguísimo Allá está El Bueno es que Podríamos cruzar Por ese puente Más sencillo En realidad Pero bueno Vamos a ver Qué más hay Por acá Aunque ahí abajo Debe haber algo seguro Ahí abajo Seguro Hay algo Acá está lleno De lobos Muy tocapelotas Esos seres Son lobos Sí Parecía que son lobos Sí Sí Son lobos A ver Ah mira Perfecto Encontramos una gracia Perdida Voy a descansar Porque acá No alcanza solamente Con tocarlas Hay que descansar Da igual que revivan Porque no nos hace falta Digamos ahora Volver a ir por esa zona Y Podríamos ver De subir Nuestros primeros niveles Creo que podemos subir Uno solo Con la gracia Que tenemos Hasta el momento Así que Que subo O sea obviamente Fuerza tengo que subir Ahora Por el arma Que llevo Aguante Me daría más resistencia Y más carga de equipo Mente Bueno para los PC Y vigor Están simplificadas Bastante más simplificadas Las estadísticas En este juego Inteligencia Me llama la atención Por Me gustaría tener Alguna Alguna magia Pero bueno Voy a ir a fuerza Creo que es solamente Un nivel Y con este nivel Abandonamos formalmente El nivel 1 Me podría equipar O sea Podría Dejar de utilizar El garrote Lo voy a seguir Porque la tengo subido Lo tengo subido Pero ya me podría Equipar El pico de guerra ¿Si? A ver que tal va Veamos Bueno Es como Tiene ataques Bastante Horizontales A ver como será El ataque fuerte Bien Parecido al del garrote El ataque en salto Lo mismo Y si me pongo A dos manos Ok El fuerte Y el débil Ah Bien Uno vertical Y otro horizontal No está mal Y la power up Tira una patada Una mierda No está mal Pero no me convence Tanto la verdad 108 más 13 Y escala De fuerza Ah es que Es de fuerza Y de estresa Es el tema Ah ok Hago mucho más daño Con esto Pesa más Pero Es que el otro Es para Fuerza y de estresa No me sirve Bueno A ver Uh AndyRF ¿Cómo estás AndyRF? ¿Qué tal va? ¿Cómo va ese señor? ¿Cómo le está yendo En su aventura Por Por las tierras Intermedias A ver Por acá Estoy escuchando Un ruidito Como de De escarabajo Pelotero En esta zona Y ahí abajo Puedo subir Con torrentera Por ahí Puedo pegar El salto A ver Sigamos Sigamos Investigando Escucho el ruidito Del escarabajo Pelotero Por acá Pero no hay nada Me parece A ver Esto me da sensación De que es una muerte Segura Si no No le veo Mucha pinta A eso Y por acá Es el Bueno El pantano Vamos a llamarla Vamos a llamarla Torrentera A ver Esperemos que no haya Ninguna sorpresa Acá en el pantano Tiene doble salto Uy Se hizo mierda Pobrecito A ver ¿Qué rubio es ese? Ah Yo sabía Bueno No podía hacer todo Tan tranquilo Bueno ¿Eh? Que resucitan Jodeme 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 Y entonces ¿Cómo deshago La maldición? Me recagaron No los puedo matar Ok Oh Ojo Vamos a hacer una cosa Me voy a meter ahí Me voy a meter en esa En esa cueva Con dos cojones ¿Por qué mierda Resucitan? Tiene que haber algún Tiene que haber alguna especie De mago Que los está resucitando Ah Te digo que El diseño de todo Está Está brutal ¿Eh? Pero No encuentro ningún Mago Nada que los resucite ¿Por qué resucitan? Tal vez tengo que hacerles Daño 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 divino O algo por el estilo ¿Puede ser? Eso puede ser Como para que no resuciten O matar esas mierdas Estas que se arrastran También podría ser Vamos a ver Que hay acá En esta ruina Catacumbas De acualóbrega Ok Tocamos gracia Y una dungeon más Señores Vamos a ver Donde estamos Claro Estamos en este extremo Del mapa Es que el mapa Es que el mapa sigue Después De hecho Tendríamos que venir Por este puente Como para descubrir Las zonas Bueno No sé Para acá Obviamente Pero también para acá abajo O sea Tenemos mucho por descubrir Todavía Y esta isla Que de alguna forma Se tiene que poder ir No sé cómo Si con torre entera O con alguna No sé Alguna cosa rara Que se pueda hacer Pero Voy a ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a Voy a utilizar Los fragmentos de ruina No Esto es para Para creación de objetos Esto no Esto La runa dorada Voy a utilizarlo Sí Como para subir Algunos niveles Usar selección Vamos a usarlas todas No sé cuánto me darán La verdad Cada una Bueno 1600 No está mal Y vamos a usar La otra Que tenemos ahí Que nos quedó solitaria Esta Usar Y ahí subimos De nivel Subir de nivel Y ahora Me parece Le voy a subir A ver cuántos puedo subir Uno Dos Tres Puedo subir Voy a subir así Y voy a subir Vigor Me voy a subir Un hito de vigor O aguante No No Vigor Uno de vigor Ahí ya tenemos Un poquito más de fuerza Un poquito de vigor Seguimos estando En nivel Hiper bajo Nivel 5 Recién O sea El nivel más bajo Después del Miserable Creo que es el ladrón Que tiene nivel El bandido Que tiene nivel 5 También es cierto También es cierto que Subir el nivel No asegura nada Porque subir el nivel Igual Los enemigos van a escalar Con nuestro nivel O sea que tampoco Ese gato es el jefe Que derroté En el directo De ayer Mirá 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 Oh Ahí viene el otro Mirá Qué hijo de puta No los ves No tengo No tengo cuchillos Claro Si me lo esperaba A ver Ahí viene Ahí viene Qué diferencia Qué diferencia De unos puntitos Más de ataque Y el garrote Mejorado Cómo cambia Cómo cambia Esto va a bajar Y me va a hacer daño ¿Cuánto apostamos? Allá hay otro enemigo En el techo No sé si lo llegan a ver Ahí Qué hijos de puta Que son Con los enemigos El tema es que no tengo A ver si puedo Si puedo crear rápido Sin que me vea Ahí Puedo crear un par de estas Pero no tengo para crear dardos Ese es el problema Qué lástima Boludo Bueno No quiero gastar las Las bombas Pero bueno No me queda otra ¿Llegará? No Lo importante Es que venga Listo Voy mirando todo Porque no quiero No quiero sorpresas ¿Cuánto? Voy a agarrar esto Y me va a atacar Sí, sí, sí Esta mierda ataca Esa mierda ataca Porque, mira Está en una posición distinta Fíjense que estas estatuas Están en una posición recta Y esta Fíjate Está doblada Para mí que es ataca O tal vez es porque Está torcida La Está como medio hundida La La estatua También puede ser eso Acá hay que Este enanito No, no es Allá a lo lejos Hay dos Son esos dos Que están al lado De la estatua Y acá A ver Y allá hay uno Mira Dos Dos y dos ¿Cuál camino elegimos? Esa es la cuestión Ahí hay un regalito Así que voy a donde está El regalito Gracias Sandy RF Che No me contaste Cómo Cómo Este Cómo te está yendo En tu aventura Están atacando a distancia Siguen a distancia Son unos hijos de puta Amigo Les activé la trampa Viles seres Mirá Te la activo otra vez Uy Casi me muero yo No Esto quería hacer Y allá hay otra trampa Mirá Ok, 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 ok De pedo, eh No me había dado cuenta Que esto era una trampa Genial, genial, genial A ver Sigamos Tiene que haber alguien más acá No puede ser tan fácil ¡Hijo! La concha de su madre Boludo Bichos de mierda La concha Bien de su hermana Boludo En serio Yo sabía Es como que No puede quedar ese regalito Ahí Se tiene que haber algo más Sí, efectivamente Qué bichos hijos de puta Pero bueno, nada No pasa nada No pasa nada Da igual porque No teníamos Runas por perder O sea que No pasa nada Pero Ya más o menos Sabemos cómo es la La cueva Al menos los primeros pasos Bueno, a ver Acá teníamos Acá teníamos dos Uno allá arriba Otro ahí Y teníamos este de acá Bien Que venga este Dale Deja de atacar a distancia Listo De uno en uno No son difíciles Hijo de puta Ok Acá teníamos estos dos Ahí van a Van a venir Obviamente Me voy a curar Por si acaso Pero soy un pelotudo Yo también De verdad O sea En vez de esconderme Ahí Me voy Me voy corriendo Para que me den la flecha Es un tarado Acá viene el otro Sorete Ah, genial No le das Ah, genial No le das Otra vez Vení acá Vení acá No quiero pelear ahí Bien, bien, bien Empecé torpe Hoy Empecé torpe Ahorita te cuento Cómo voy Sí, sí, sí Contame Contame Que tengo curiosidad A ver Estoy muy torpe En el directo de hoy Resina de raíz Ok Material de crafteo ¿Y esto? Se ha abierto Se ha abierto una puerta Pesada en algún lugar Ok Sí, sí, sí Se escuchó Se escuchó un poquito lejano Igual Me parece que es abajo Es en la zona baja A ver Es acá A ver Sí, es esa puerta de allá A ver El problema ¿Cuántos? Bueno, tengo dos curaciones No está tan mal Acá también va a haber tres Tres enemigos ¿Y cuál será la trampa acá? Si aprieto No se mueven Quiero ver si hay más Pareciera que son estos dos A ver Oh, y es del otro lado De la trampa, boludo Me recabó Ya sabía No puede, boludo A ser igual Qué hijo de puta, boludo ¿De dónde sale la trampa, boludo? O sea, si yo aprieto acá A ver Ah ¡Uy! De pedo, boludo Lo vi al bicho ese Claro, es como que sale De los escalones Estamos encontrando muchos materiales de crafting Allá está la arena del jefe Bueno Tenemos 1200 de gracia Yo creo que voy a volver Total, está cerca Es una dungeon corta Esta se ve Así que voy a volver Total, puedo hacer un speedrun Así, rapidito Así repongo las curaciones Me curo Y de paso gasto esa Subo un nivelito Creo que puedo subir un nivel A ver Sí, un nivel solo Vamos a fuerza Seguimos fieles a nuestro instinto De hecho siento que podemos ya usar Podríamos tranquilamente usar A ver Esta espada La puedo usar a dos manos De hecho Esto no Porque es a destreza Y esto es una build Es para Para una quality Pero, mirá A dos manitos ¡Ah! Puta Me equivocé Vamos para atrás Es que ahora Para cambiar a dos manos No es solamente con el Y Es como que hay que hacer YRB Como que es más Más raro Más extraño Así sí la puedo usar Es como una Claymore De toda la vida De hecho De hecho es una Claymore Bueno Y la Power Up Voy a checar un segundito eso Como para Para ver si está buena Espada recta Bien elaborada Que luce un diseño ilustre La empuñan los habituales Del ejército de un señor Aunque ennegrecida Y deteriorada Por los años de uso Parece que se ha mantenido En buen estado A pesar de lo mucho Que hace que Enloquecieron los soldados Pisotón y tajo vertical Prepara tu arma Y avanza Hacia una posición baja Para que la mayoría De los ataques del enemigo No te hagan retroceder Acompáñala Con un ataque potente Para ejecutar Un golpe de gracia Hacia arriba Ok Pero El tema sería que Si yo me la pongo A dos manos Tendría A ver Ataque 158 158 de ataque Y con el garrote Vamos a hacer la comparativa Con el garrote Tendría A 126 A una mano Y a dos manos Es que es mucha diferencia 137 Uff Que el garrote me gusta Porque tiene la power up De aumentar el ataque Pero es que ya De ataque base Hace mucho más daño A la otra Vamos a probarla Vamos a probarla Total La tenemos acá Nos subiría a todo Porque nos sube También la protección Contra daño Lo cual no está mal Así que vamos así Y ya está Voy con la antorcha Ahora como para Para ver el camino Y después Antes de pasar La arena del jefe Me pongo a dos manos Ah, cierto Que estaba este Puta Iba re tranquilo Me había olvidado De esos seres Pasa nada Pasa nada Ajá Y que me persigue Uhhh Miró Duelista Guardián de las tumbas Cuidado Bueno Le hacemos buen daño Uhhh Uhhh Hijo de puta Si que tenés rango Ese ataque De mierda Ah Se le puede hacer Backstab Miráos Curioso Miráos Se le puede hacer Backstab Se aumenta Se aumenta el ataque Ah, está bien Está bien Los ataques Que tiene No son difíciles De esquivar Ni nada Y se le puede hacer Backstab O sea que puedo buscar Puedo buscar eso Hacerle el backstab Todo el rato Lo que no me gusta Es que al ir Al ir a dos manos El problema Es que no Me puedo cubrir Y hacer el contraataque O sea A ver Me podría cubrir igual Pero El daño que El daño que me harían Porque o sea Me puedo cubrir así Obviamente Pero esto no cubre Tanto como el escudo Si Leon 12 El traidor Ha vuelto El traidor Leon 12 Bueno Eso es súper épico Como se saca La capa Ay me cagó Me hice un cuarto golpe Pero ¿Por qué no le haces El backstab Puto Ahí Te pedo Lo esquivo de eso Lo esquivo de eso ¡No te puedo creer! No te puedo creer, me mató con ese golpe y le quedaba nada de vida Se quedó a medio toque, a nada, a nada se quedó Me confié, me confié No, no me di cuenta que, no sé, tal vez tenía la barra de vida llena y no me di cuenta, boludo ¿Cómo me confié? ¡Qué pelotudo! ¡Mirá vos, eh! ¡Qué tarado! ¿Cómo me confié ahí? A ver, esto me lo voy a sacar, porque total Esto, pasa que ahora, no sé si esto, ahora llevo carga, entonces Llevo carga media Me va a aumentar creo un poquito el ataque, pero bueno No me disgusta la espada, pero voy a volver al garrote Voy a sacar un poquito menos de vida, pero el garrote me permite Tener un poquito menos de carga, entonces Voy a ganar un poco más de ataque Con lo cual, si voy acá a estado, claro, tendría 133 de ataque, ahora mismo 133 Y a dos manos Y a dos manos 145 No está mal Y de esos 145 me puedo buffar con la power up Dice Andy, tengo una habilidad de arma, pero no la puedo usar Supuestamente en la fogata se equipa, pero no me deja Las habilidades de arma No me acuerdo si son en las hogueras o si son en... A ver... Acá, es donde dice cenizas de guerra Lo que pasa es que hay que ver si vos ya encontraste a la doncella Porque primero tenés que encontrar a la doncella Te tienen que dar el caballo Y a partir de ahí Te desbloquea esta opción Si no la encontraste todavía Nada, seguí desbloqueando lugares de gracia Y en algún momento aparece Simplemente eso Pero tenés que venir acá donde dice cenizas de guerra Entonces Por ejemplo, en mi caso que tengo el garrote Acá tengo las otras armas, ¿no? Pero en esta, la que tengo equipada ¿Ves? Yo acá me deja equipar La habilidad de arma Que en este caso es el pisotón tormentoso En este caso sí me dejaría No la equipo porque tengo la... Me aumenta el ataque El garrote Y prefiero más tener esa power up Que tener la de... La del pisotón ese tormentoso Mirá, mirá, me están re locos, ¿eh? Es súper épico Cómo se saca la capa Es que igual le hago bastante daño Ah, me la puse No, qué falso eso Qué falso eso Si lo esquivé No me digas que tenía ataque de... O sea, como... Como onda expansiva Puede ser que tenía una onda expansiva Y no me di cuenta Y me dio Bueno, pero le hago bastante daño Con el garrote, ¿eh? No... No está mal No es difícil el bicho Porque lo estoy esquivando bien en todo Lo que pasa es que me hace mucho daño Ese es el tema Y yo no tengo mucha vida Básicamente es eso, nada más Incluso algo que podría hacer Bueno, en este trail Lo voy a hacer así, pero En el siguiente Lo que voy a intentar hacer Ay, que se me acaba la estamina Eh... Va a ser Desequiparme Todo Venía en pelotas Para tener más daño todavía Sin embargo No lo stuneo, ¿eh? Porque con la espada Cuando se levantaba Lo podía stunear ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, me agarró Guau Ay, Dios, boludo Pero también tiene un orto Mamita, boludo Me da de refilón Qué puta madre Es que no es difícil, boludo O sea No es difícil el bicho Por favor No es para nada difícil Que pega mucho Tiene muchos golpes Entonces Tiene muchas chances de dar Porque pega muchas veces Pero No son difíciles de esquivar Tampoco los ataques Vamos a intentar Vamos a intentar Lo que dije Total A ver Estoy jugando a que no me dé Entonces Vamos a hacer Aunque sea un try Así Y aumentarnos más el ataque ¿Cuánto quedaríamos? 157 ¿Qué más nos podríamos sacar? Esto ocupa No, esto no pesa Igual Me lo voy a sacar por los dos Pero me parece que no pesa Esto no tengo para usar Esto tampoco Esto también me lo voy a sacar 157 No, está bien Ahora tendríamos un poco más de daño Que si Que si lleváramos la espada Pero vamos en pelotas total Esa es la desventaja Digamos Acá si no me puede pegar Directamente Si me pega Me mata No, esto no me puede pegar Tiene ataques muy raros A veces Ay, Dios Dale No, esto no me puede pegar No, esto no me puede pegar Concha de su madre Ahí, ahí, ahí esquivé mal yo Esquivé mal yo Qué hijo de puta, boludo Es que no, estoy ahí cerca, boludo Pero siempre, siempre hago, me mando alguna cagada Y bueno, lo que tiene, ¿no? Lo que tiene, ¿cómo se llama? Estar con bajo nivel Pero es que se puede hacer, tranquilamente se puede hacer Esto con magias Te lo pasás, pero Rapidísimo Esto a un hechicero se lo pasa súper rápido Mantenés distancia Spameás hechizos y ya está Es re sencillo con hechizos, el tema es El tema es a melee Oh, me quise agarrar Ay, Dios Gracias Que no 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 Dale, boludo Ese ataque de mierda Simantes no lo hacía nunca Ahora lo tira cada rato El ARS Estamos bien, boludo Volví a intentarlo, ya está No, no, no... No, no... No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Es que era eso, no era complicado, pero bueno, había que intentar simplemente eso. Acá no hay nada, ¿no? No hay ninguna cosita rara. No. Bueno. Una cuevita hecha, una más. Regresamos a la entrada. Pero ese extra de daño vino bien, la verdad. No me fijé cuánto me vieron. ¿Qué haces, chilenito? ¿Cómo andas, Chander? El chilenito sensual. El chilenito hot. Ya tú sabes. ¿Hay un delay del audio con la cam? Sí, boludo, ya sé. Es del... Es de la capturadora que no sé cómo resolver ese problema, boludo. Es un tema de la capturadora. Es una poronga, boludo. Porque el software no tiene posibilidad de ponerle retardo. Entonces, este... Siempre se termina desfasando. Después de un rato se desfasa. No sé por qué. O sea, arranca bien y después se termina desfasando. Este, sí. Es un tema de la... Es un tema de la... De la capturadora que, bueno, es una poronga. Es una poronga el programa de la capturadora, en realidad. Hoy chequeé, por ejemplo, el directo pasado. Lo estaba editando en... En Premiere. Y sí, tenía un delay de 650 milisegundos casi. Que es... O sea... Más de medio segundo. Ya pasé estas partes. Incluso llegué a la entrada de una ciudad grande. Ya pasé esas partes. Incluso llegué a la entrada de una ciudad grande. Cuando podamos invocar. Ah, esperá. Que yo salí acá recontento y... Vamos a llamar al corcel. No, pero además no es solo con la cámara, Chander. También es con el sonido del juego. Es una cagada. Ah. ¡Guau! ¿Qué pasó? ¡Oh! Peligros por doquier. Mirá a lo que hay ahí arriba. Quiero ver cómo llegar hasta ahí. A ver. Mirá, ahí hay una casita. A ver, la vieja esa seguro me marca la cueva de donde vengo. Estoy seguro. A ver. A ver. Mirá, ahí abajo están los seres esos. Es que no puedo sal... A ver desde acá si puedo saltar al otro lado. Me parece que no llego. Ah, puede ser que sí. Uy, se hizo mierda. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Perfecto. A ver dónde me marca, pero creo que me va a marcar la cueva. La cueva de donde vengo. Ah, y ahora no me marca nada. No, no la puedo examinar. No me deja examinar. Mmm, qué curioso. La primera cueva que... O sea, la primera de estas estatuas que habían aparecido, que habíamos visto, me dejó examinarla y me marcó un camino. Que justo fue el camino a una de estas cuevas que hicimos. Bueno, pasa nada. Voy a descansar acá para recuperar frasquitos y ese tipo de cosas. Igual va mucho delay, va. A ver. Lo voy a chequear. Siempre pasa, pero cuando vas video... Son cortitos los videos, no pasa nada. Ya cuando... Cuando empezás a tener un gameplay un poquito más largo, ahí se empieza... Sí, 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 hay bastante. Hay bastante. Sí, son esos 500, 650 milisegundos, más o menos. Es una cagada, boludo. Es una cagada, pero bueno. Alto salto. Es súper épico, boludo, cuando salta así. Los voces OP. Ya estás en algún boss de historia, entonces me imagino... Querido Fallen. Vamos a subir a nivel. ¿Cuántos puedo subir? Dos. Eh... Y un poquito de vida no estaría mal. 14 de fuerza. Estamos ya dentro de parámetros normales y vigor. 13 de vigor ya también. Entonces... Ahí, ya vamos. Tampoco voy a subir fuerza en exceso porque, digo, no sé, capaz después me pinta un arma de estresa. Entonces voy a tratar de hacerlo equilibrado al personaje. La otra opción, este... Con respecto a... A... Al delay que hay es agarrar y no usar la webcam y ya está, boludo, también. O sea... Esa es otra. Es una cagada, pero bueno. Este... Es la otra opción. Mientras no vaya mal el... ¿Cómo se llama? El audio del juego no pasa nada. O sea, que no vaya desincronizado el audio del juego no pasa nada. Si es solo la web... La web, bueno... Se saca ahí a la mierda. No molesta, dice Chander. Bueno. Ah, igual después yo cuando subo el... Lo resubo a YouTube, ahí sí lo arreglo, pero... Si, es una cosa del software, que no... Si fuera como OBS, viste que en OBS vos podés poner el retardo. Entonces, en ese caso ahí se arregla, se soluciona. No pasa nada. Pero acá no te permite. Es como que está bueno porque es muy sencillo de usar, pero también las herramientas que tiene son muy... Muy... Flojas, digamos. Y no puedo usar el OBS porque... El Mac tiene 20.000 triquiñuelas para usar con la capturadora que tengo. Entonces es un quilombo y prefiero... Prefiero dejarlo, viste. Ya está. Problemas que se tienen siempre con el PC o derivados. Bueno. Yo creo que ahora lo que tendríamos que hacer es... Ya que recorrimos esta zona y por lo que veo acá... Por acá no podemos seguir. O sea, tendríamos que ir o por este puente... Que está acá... O por este. Entonces... Vayamos por este. Esto lo voy a sacar de momento. Vayamos por acá. Entonces... Mejor hago así. Viajo y de ahí voy directo. Pero fíjense como... Siempre estás descubriendo alguna boludez. Es como que... Y es la primera... Es la zona inicial esta. No, maldición. No quería descansar. Quería... Quería invocar al caballo. A ver. Ahora sí. Que no me vea el otro jinete. Acá está el... Lo que yo les decía. El mirador. ¿Sí? El catalejo, va. El tema es que si me... Ahí está, ¿ves? Ah, pero... Ah, no, no. Pero es como que ves la zona desde arriba. Ah, claro. Es como un catalejo re... Es un catalejo OP. Yo pensé que veías desde tu altura. No, no. Es como que ves más o menos la zona. Mirá, ahí hay una estatua, por ejemplo, que no vimos. Esa zona de ahí. Bueno, acá el típico pantano. O sea, fíjense todo lo que nos queda por explorar. Que no es parte del camino principal, supuestamente. Todo esto. Ahí tenemos unos no muertos. Eh, no te morís de un garrotazo. ¡Uy, pobre! Mirá como pide clemencia. Mirá. Mirá. Ah, es que no lo puedo ver. Pero es un hueco, ¿eh? Es un... No es humano. Qué loco, boludo. Nunca había visto esto. Que pide clemencia así en estos juegos, ¿no? Obviamente. Bueno. Voy a terminar con su miserable vida. Qué loco eso. Ok, a ver. Acá tenemos una estaca en donde revivir. Ahí tenemos el pantano. Bueno, bueno, bueno. A ver. Nooo, pero... Cuidado que este tiene las dagas. Ay, me cago. Pasa nada. Uy, viene un jinete. Bueno. No sé si... Me tienta a cruzar el puente y ver qué hay, pero también me gustaría recorrer un poquito el pantano. A ver qué hay en el pantano. Tengo miedo, pero bueno. A ver. Eh, vamos. A ver, me aseguro que esta sí es una estaca, así que si morimos resucitamos acá. Voy a buscar alguna zona de gracia para descansar, pero no creo, porque tenemos una bastante cerca. Cabeza de gran libélula. Bueno, material de crafteo. Acá se puede invocar. Este altar de invocación ya funciona, dice. A ver. Y se podrá invocar algún NPC, tal vez. Bueno, yo ahora estoy jugando offline, pero... Veamos. No. No. No me deja usar esta mierda, boludo. Todavía no sé cómo se utiliza esto. Sin embargo, dice que esta altar funciona, así que... Me imagino que si me pongo online, deberían aparecer marcas de invocación. Claro, 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 claro. Claro. Con razón estaba la estaca de invocación. Uy. Me lo hizo mierda de una. Me lo hizo mierda de una y al caballo también, boludo. Ah, y ya aparece ahí, eh. Vamos a... A ver, para, para. Creo que el... El dragón se queda ahí. Sí, no, no viene. No creo que lo pueda matar, eh. Porque por lo que... El ataque que me tiró fue un insta-kill. Bueno, capaz ese sea insta-kill, pero los otros no, pero... No me veo con... Mirá, 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 mirá. Uy, mirá esta gente, está mal, eh. Está mal con la droga. Está muy mal, eh. Mucha merca ahí acá. Están rezando, no sé qué están diciendo. Mirá, hay una cuevita acá. Ah. Ah, este es un poquito más fuerte. Se ve que es el perrito alfa. Estos... Estos son como no muertos así. No, la verdad que no... No son peligrosos, pero bueno. No hay que confiarse. Es como que están indefensos. De hecho, mirá, quieren huir, mirá, mirá. Son unos redes... Es como una especie de... Son como unos devotos medio drogadictos. Una cosa así. Ya está el dragón. Todavía no lo voy a enfrentar al dragón. Vamos a ver. Ahí tenemos la cuevita para bajar. Agarramos las mariposas en llamas. Vamos a explorar. Porque estoy seguro que acá tiene que haber algo. Ojo que me estoy quedando sin vida, eh. No me mataron de pedo. No me di cuenta de que tenía tan baja la vida. De pedo no me mató. La droga. La droga muere al mundo. ¿Lo vas a matar? No, no sé. Bueno, no creo que lo pueda matar, boludo. Lo voy a intentar, pero... No, no, no creo. Me parece todavía no... No estoy en condiciones. Me lo voy a agarrar con la pobre tortuga. A ver. Ahora vuelvo acá a esta zona. Quiero ver qué es eso que está ahí. No, creí que tenía alguna inscripción o algo. Bueno. Sigamos. Algún regalito tiene que haber acá. El dragón no me veo, eh. La verdad. Sinceramente. Fíjate como mira. Fíjate, fíjate, fíjate. Además el diseño está buenísimo, eh. El diseño del bicho. Claro, lo que pasa es que este es el pantano donde vive el dragón. Entonces como que nosotros en realidad somos unos reinvasores. Pobre, me van a lástima, porque no. Como que no te atacan, moro. Como que te temen, viste. Se van para atrás. Pero para mí son unos viles seres. A ver. Bueno, creo que esta zona está limpia. Vamos a ver qué hay acá abajo. Seguro hay un cofrecito, alguna cosa. Hay ratas, la puta madre. Si son como las del Dark Souls 1. Ahí viene, mirá. Son hijas de puta las ratas, eh. O sea, tienen poca vida, pero tienen ataques que stunean. Y o envenenan o petrifican. Una de dos. Así que las vamos a ir llamando. Pero, ¿por qué no le dan? De una en una. Sin sorpresas. Deben ser débiles al fuego también. Me da la sensación. No sé por qué acá va a pasar algo. Estoy... Prácticamente seguro de que algo va a pasar. ¡Ay, dale! Ahí está. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido al canal, querido Oscar. De momento no he encontrado paredes ilusorias en el juego. Siempre reviso a ver si hay, pero... Por ejemplo, en las zonas acá, ves, donde están marcadas con alguna vela o algo así. Pero no parece a ver si hay, pero no parece a ver. Y acá. Bueno, vamos a seguir. Tengo cuatro curas, así que no está mal. Vamos a ir full curación. Y vamos a abrirla. A ver, no hay sorpresas. Ninguna trampa, nada, ¿no? Sí. No, atrapado en una trampa transportadora. ¿Qué es eso? Un jefe me va transportando. Donde hay un jefe seguro. O algún lugar en una mierda rara. ¿Mina de cristal? ¿Qué mierda es esto? Siento que no tengo que estar acá, ¿eh? Piedra gravitatoria. Fragmento de piedra gravitatoria. ¿Qué es esto? No sé por qué siento que esta zona... La cagué, bueno. No sé por qué siento que la cagué. No tengo que estar acá. A ver. A ver qué me dieron. Consume magia, maná. Para lanzar una onda expansiva gravitatoria... En forma de abanico. Y lo mismo esto... Para provocar una explosión gravitacional. Tomá. Escala con inteligencia y con fuerza. Y lo mismo con esto. Inteligencia B. Estoy en una cueva con carabelas... Y tengo un miedo... Yo no sé cómo llegué acá, boludo. No sé qué es esto. Y no sé cómo salir. A ver. Cristal agrietado. Uy, pero siento que acá me van a dar un montón de cosas, ¿eh? Bueno, esta es una de las tantas... Minas que hay en el juego, ¿sí? En el juego hay... Dungeons, cuevas y minas. ¿Qué? 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 ¿Qué fue eso? Ese hijo de puta de ahí arriba. ¿Eran unos remisiles teledirigidos? ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Y ahora dónde... ¿Dónde salgo? Acá mismo. Ok. Ok. ¡Guau, guau, guau, guau! No. ¡Gracias. 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 atraviesan las paredes, la concha de la lora las físicas funcionan solamente para vos o sea, si vos le pegás a la pared la arma te rebota, ahora si el enemigo le pega no, la traspasa siempre fue así qué hijo de puta, loco bueno, pero a ver, tengo que ver el modo de atraer al bicho ese al de arriba estos son fáciles el tema es, a ver mirá, ahí está es que tiene que bajar, no me queda otra tengo que atraerlo y que baje porque no puedo subir hasta ahí arriba no, pero enfocame al hijo de puta este ah, si puedo, si puedo subir no, no puedo baja no no tiene que haber un modo, tengo que poder subir ahí tiene que haber un modo de subir si, si, de hecho lo hay por ahí, tengo que poder subir por ahí a ver que si pudiera subir y atacarlo por la espalda sería lo ideal uh, hay otro hay otro de frente hay otro de frente boludo, no lo había visto y entonces voy a tener que ponerme el escudo y nada más no tengo nada más el escudo para cubrir un poco esos ataques están ahí abajo mirá es que se me juntaron los dos boludo y la verdad que no le hice mucho daño cuando le pegué a ver no me ve no me ve bueno, lo bueno es que voy farmeando este material no sé para qué me servirá pero bueno y ese tiene pinta de que alerta eh cuidado porque están dando materiales todo el rato es que si voy por acá me va a ver me va a ver el bicho de frente este me vio ya wow que suena de mierda eh a ver la otra que me queda es pasar corriendo que por acá no se puede y por acá no no, no se puede eso es otra zona pero no se puede acceder desde acá y por allá puedo seguir derecho uy boludo no sé qué hacer a ver a ver es esta de espaldas tal vez lo puedo lo puedo sortear a ver el tema es no encontrarme con otro ok ven por ven por qué está bueno acá tener cosas para atacar a distancia esto ayudaría muchísimo allá hay allá hay algo qué mierda es eso a ver cada vez me encuentro con peores cosas es otro bicho es otro bicho de estos hijos de puta si, 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 si allá hay un camino por el que puedo ir es que también quiero matar a los chaboncitos esto porque dan unos materiales muy extraños pero son una cagada esos bichos son demasiado fuertes a ver pero qué hijo de puta loco alerté al alien ese de mierda además tiene ese ataque es imposible no lo puedo esquivar o sea no hay manera es un ataque dirigido no hay forma lo otro que me quedaría es intentar usar ese ítem que me dieron tal vez con ese ítem les puedo hacer bastante daño no lo sé sí, está difícil boludo y ahora no me conviene porque otra vez va a estar el otro ahí arriba que es el que me estaba jodiendo tampoco puedo ir corriendo porque si me ven y me empiezan a atacar estoy al horno igual a ver voy a intentar una cosa me voy a poner a ver esto que dice provoca una explosión gravitacional y esto consume para lanzar una onda expansiva gravitatoria en forma de abanico rompe la gema y consume para generar muchos rayos mágicos lo voy a probar para ver lo que hace pero no lo quiero gastar tampoco bueno es una mierda no me sirvió de nada o sea está bueno pero pero en este caso no me sirvió necesito que baje necesito que baje y que se vuelva a caer como antes es lo único que me puede salvar me vio el otro concha la lora está mirando para acá que más me parece que hay que ir por abajo no por arriba ese es el tema ahí dejo de mirar y este a ver dale baja baja ya su madre baja baja ah que se queda ahí arriba no baja quiere ir a buscar ese ítem es que hay que ir por abajo o sea por abajo lo que puedo hacer es ir corriendo y meterme por ese hueco y tratar de escapar eso es lo único que me queda mirá vos boludo como se me va que iba a saber que me iban a teletransportar acá no tengo que bajar tengo que bajar tengo que bajar e ir corriendo a ver como lo hago esto se quedan ahí bueno lo malo es que no agarré nada de las cositas que quería son durísimos esos bichos boludo o sea evidentemente no uy estoy escuchando pasos de gigante acá hay una hoguera a ver por eso es importante tener algún arco alguna cosa grasa grasa podrida ah esto es para imbuir el veneno del arma bueno era eso era hacer un speedrun casi me matan igual de hecho si no hubiera subido esos puntitos de vida que subí me mataban no puedo subir a nivel porque no tengo no tengo nada perdí todo lo que tenía así que vamos y que es esta mierda que es esto boludo que es este lugar acá hay un boss me la juego acá sale un boss por ah eso que es acá sale un boss esto es una arena de boss hay un pantano que mierda que mierda es esto boludo mirá que es eso que está ahí uy boludo que es eso boludo que es ese esa especie de culo palpitante zumba ahí hay otro a ver a ver tira como unas esporas que algo van a ser esas esporas seguro putrefacción roja uff uy boludo pero mirá como me baja la vida no no me muero no 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 tengo que evitar esos seres si 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 boludo que mierda es todo esto boludo putrefacción roja wow la cueva esa una mierda tremenda y ahora me sacan en un lugar que parece salido del mismísimo infierno mina de cristal de celia que además en esa mina esta mina de cristal es como que es esa zona nada más es chiquita es como una zona de paso digamos y no se puede viajar acá no que donde mierda estoy boludo mirá estoy del otro lado o sea estaba estaba acá yo ruinas acá claro yo estaba acá y mirá donde me mandó acá vamos a investigar total o sea cuando salga de acá estoy seguro que sí puedo viajar a otra a otra gracia así que bueno a ver sí sí puedo viajar no pasa nada de acá me puedo teletransportar el tema era escapar de la de las ruinas flor aurea descolorida qué mierda es esto celia ciudad de la hechicería no no sé por qué siento que no debería estar acá está todo demasiado vacío encima ciudad de la hechicería pero ya me imagino que acá esto es un sello evidentemente necesito algo para ingresar wow no paran las sorpresas es increíble allá hay otro sello de hecho y acá tengo la sensación de que si yo me tiro qué es eso es como un perro como un perro hecho mierda que me va a envenenar seguro yo tengo la sensación de que si me tiro es muerte segura esto no sé por qué tengo la sensación de que va a haber veneno o alguna mierda rara o sea no hay nada me da más miedo que no haya nada a que esté lleno enemigo qué pedo que te tiró estás sintiendo mucho eso estás estás sintiendo mucho dis boludo a ver vi un perro a lo lejos zeta tóxica para me voy a quedar un segundito acá y voy a ver uy qué es eso de esta ya hay demasiadas cosas boludo voy a chequear un segundo todo lo que me dieron a ver esto recubre el arma y provoca putrefacción roja bien que cada no puedo usar las invocaciones boludo material para objetos se encuentra cerca de aguas frías que no reciben la luz del sol material para crear objetos bueno la mariposa en llamas el excremento a ver hojas perennes que emiten esta planta medicinal común se puede encontrar en matorrales medicinal se encuentra con facilidad y tiene un amplio abanico de usos se puede sentir un débil pulso en las nervaduras agita la sangre proporciona un efecto revitalizador su carne gruesa y esponjosa la convierte en un componente clave de vasijas arrojadizas una persona habilidosa puede darle un buen uso a su modo tóxico esta es la zeta tóxica para crear una barrera efectiva contra la putrefacción roja ok mira violeta sepulcral una flor morada que florece en cementerios con tonos de una llama espectral se cree que es útil para invocar espíritus bien y esto es el cristal que me dieron en la mina quebrado impuro degradado y en general sin nada especial material usado en la creación es que no me dice no me dice que hace o sea me dice para creación de objetos pero no me dice que hace hígado resecado ignífugo aumenta temporalmente la negación de daños de fuego recuble el arma e inflige daños de fuego esto podría crearme un par porque en algún momento me va a ser bastante útil pero a ver sigamos ahí hay mariposas de llamas mierda mirá 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 no le hago nada de daño vamos a seguir investigando la zona a ver qué más hay qué directo hoy qué directito bueno el tema es al menos lo bueno es que ya tengo el acceso a esta zona entonces cuando esté más fuerte lo vengo para hacer mierda a esos bichos pero a ver ya que morí vamos a ver qué hay por acá mirá 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 qué es eso qué es eso 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 uh estos reviven estos reviven así que no los voy a matar pantano un perro uh este es más wow no no le hago nada de daño no 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 una zona de gracia oh uh arco runigo a ver ahora que estamos más tranquilos qué es eso boludo oh esta zona es una mierda ahí hay un escarabajo a ver si vengo por acá Kaleid ¿quién murió? no entiendo nada boludo jajaja ¿y esto? ¿y esto? mirá es que no podés ir a ningún sitio ¿eh? cualquier sitio no 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 ok ok qué es esto boludo es muy bizarro esto es que esto explota eso si te ve explota que pareciera no hacer nada hasta que no les no les haga salvo vos ahora sí ahora atacan todos juntos a ver a ver o ho ah oh ¡Gracias! 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 Hacen algo muy raro, boludo Hacen cosas muy raras Uh, que bizarro No son difíciles, pero son muy raros Uh, que es esto, boludo, por favor Nunca me encontré con algo tan raro, boludo En un juego De la saga ¿Y esto qué es, boludo? Esto es un jefe, no me jodas Sí, es obvio Obvio insecto Pero hay un regalito ahí Mirá Uy, boludo, pará Que todavía no me va a atacar por lo que veo Quiero mostrar para que vean Es re bizarro, boludo Es muy siniestro Mirá Mirá lo que es eso No me quiero ni imaginar, boludo La mierda que debe ser este combate, boludo A ver Pero quiero el regalito Ahí está Ah, mirá Es solo Ok, ok, ok Esto no puede Listo, listo Se puede sortear el combate ¿Y esto qué es? Luciernas Ah, no Es una Pareciera ser que solo envenena Ok No, no es mayor No hace mayor cosa Pareciera ser Y si lo intento matar Es que si me envenena No tiene sentido A ver ¿Por dónde me acerco, boludo? Es imposible A ver Qué locura, boludo Esto, ¿eh? No le hago nada de daño, boludo No, no No puedo, no puedo No puedo porque no tengo resistencia al veneno Nada, es al pedo Me hace mierda Buah Pero por lo menos los regalitos los juntamos Bueno No nos llevamos muchas cosas épicas Pero nos llevamos regalitos Eso es lo importante De esta zona De hecho ahí hay una efigie Mirá Te ponen una efigie acá Para resucitar O sea que Podríamos intentar también Derrotarlo Pero bueno Es al pedo Porque no Es perder el tiempo Otra vez acá en el pantano A ver qué más hay Ah Que encima te envenena el pantano Había una Una zona de gracia ahí para tocar Que no toqué Pero el problema es que me perseguía El perro ese de mierda Allá hay algo también Una flor ahí No sé Una cosa rara Sí, mirá Pero no hay No hay camino por ahí Me parece Qué bizarro Qué bizarro A ver si llama Si llama el caballo Me envenenaré No, con el caballo no Pero salen enemigos Cuidado Ah Ah, que tira mierdas Ah, que tira mierdas Que encima me persigue Ruina de los sabios Zeta tóxica Zeta tóxica Que toca pelotas Que estuvo Miyazaki acá Con los ataques Que te persiguen Otra vieja de esas Bien, otra Zeta tóxica Buah No, 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 no Ay la puta Pero salen por todos lados A ver Voy a esperarla A esta A la que viene ahí Que la hago mierda Ni bien aparezca Ah, no La hago mierda Ni bien aparezca Sí, sí, sí Efigie Tendría que ser ahí En la efigie Que vimos recién ¿No? Calculo Wow Voy a intentar Por lo menos Recuperar las runas Porque eran mil y pico Y bueno Recorrer con el caballo Sí, acá en el pantano Ah, pero pará ¿En qué parte del pantano? Estoy perdido Ahí hay una vieja ¿En qué parte del pantano estoy? Ni puta idea, eh Voy a recorrer A ver Ah, ya están Ah, ok Acá, ya están Cualquier lado me necesito Bueno Vieja hija de puta Pero la puta madre No puedo estar en paz Un segundo Bueno Bueno, lo bueno es que el caballo No se envenena Así, o sea No, esta zona es Una mierda Pero una mierda No sé cómo la voy a pasar En el caso de que tenga que venir ¿Cuándo? Es decir Cuando tenga que venir No tengo ni puta idea Cómo pasar esto Ah, ok, ok Ya me doy cuenta Donde estoy Ok Ah, mira Bueno Había otra zona de gracia Más hacia el otro lado Uy, mira No Uy, boludo, buenísimo esto Vamos Están pasando un montón de cosas que no Que ni yo me espero, eh, que pasen Está habiendo demasiadas sorpresas, la verdad Mesa redonda La mesa redonda es el lugar donde los sin luz se reúnen De hecho, mira, me dio un logro Donde los sin luz se reúnen guiados por la gracia Gracias a un pacto de no agresión Los combates están prohibidos en sus terrenos Esta regla estará activa mientras se muestre el icono de la mesa redonda La mesa redonda se encuentra en algún lugar fuera de este mundo Y solo puede acceder a ella mediante los sitios de gracia También puedes acceder a ella viajando desde el mapa ¡Wow! Oh, I see you've just arrived Welcome to the Round Table Hold I'm Corin, a man of the cloth I teach incantations The strength granted us by the two fingers And explore the secrets of the Golden Order So that one day If a tarnished of the Round Table Hold Should become Elden Lord I might counsel them Ensuring order regains its proper form Writing rule over men By the way ¿Tienes aún lo que ves? The guidance of Grace ¿Qué te lo haces? Wonderful news Most of the time You are something of a rare breed Well, what do you say? Care to learn an incantation of the two fingers Esto es para clérigos Ah, mira Hermano Corin A ver Curación urgente Restaura una pequeña cantidad de puntos de salud Mirá, requiere 8 de fe O sea que lo podría tener Curación O sea, cura a los propios y a los aliados Curar veneno Mirá, reduce la acumulación de veneno Y cura el envenenamiento Aumenta la denegación de daños mágicos Aumenta la negación de daños de fuego Lanza una bola de fuego salvaje Acá esto es una piromancia Pero una piromancia que Necesita fe 10 de fe Enciende momentáneamente una llama en la mano Produce una onda de choque que empuja a los enemigos y los aleja Wow Esto está muy interesante Lo que pasa es que También tengo que usar para subir de nivel Pero A ver Encantamiento originado por una siniestra profecía Lanza una bola de fuego abrasador La potencia de este hechizo aumenta Al cargar y hace que la bola de fuego explote Aunque la llama de la perdición es un anatema para el árbol aureo A veces los profetas lo vislumbran dentro de la fe Por desgracia cuando esto ocurre lo único que obtienen a cambio es el destierro Tomá El tema es que necesito para lanzar esto Decir solo con la mano no creo No vende nada más Vende encantamientos y tal Lanza una bola de fuego abrasador No sé qué hacer O sea si comprarlo Lo compro A la mierda A ver si le hablo A ver si le hablo A ver si le hablo A ver A ver A ver No es que los hechizos Todo eso se aprenden en hoguera No es que los hechizos Me odio Lo compro No es que los hechizos Deberíamos dejar en paz a aquellos que andan en la muerte y más si vieras un barquero entre sus filas. Una joven llamada Lania. Estás seguro de decirme si es una servidora que ha sido mi compañero. He perdido el tiempo, sinceramente. Dice lo mismo. Descansar, para antes de descansar, vamos a ver qué más hay. Está lleno de NPCs acá. Este ya hablé. Este, este y el de ahí. Ah, es un raro. No me acuerdo de la última vez que uno de ustedes ha hecho el camino de la tienda. Muy bien. Como tu senior, te agradezco. Está seguro aquí. Puedes dejar de descargar tu guarda. Puedes dejarme una palabra de consejo. Como tu senior, tú eres un primer visitante de la tienda. Nada más. Un invitado de casa. Tienes que ganar su mantenimiento. Recuerda tu lugar, newcomer. No hay nada más que decir. A ver. El herrero. Bien, bien. Encontramos al herrero. Excelente. Claro, es que nosotros, sin el herrero, solamente podemos subir hasta más 3 el arma. Está bien. Yo ahora no la subí tampoco tanto, pero... Pero ya sabemos dónde está. Ya estás. Vamos a invitar a... Otra vez. Estoy negativo. Es todo lo mismo. Térenas tus brazos. Vamos a��水os. ¿Duplicación de cenizas de guerra? ¿Y esto? Ah Ok, ok, ok Pero no tengo el ítem para duplicarlas No tengo el ítem para duplicarlas ¿El terror que ella infunda? ¿Quién? No, no se puede hablar más Reforzar Claro, es que igual no tengo piedras No tengo piedras para reforzar O sea, podría reforzar Lo que sí podría reforzar es La espada La espada sí Lo que pasa es que esto lo puedo hacer yo tranquilamente Bueno Pero sabemos que está acá el herrero Genial Acá no se puede ¿Y esto? No se puede pasar acá todavía Por algún motivo Estoy buscando porque Tiene que haber algún Algún secretito Alguna cosa Por acá no se puede Ah, mirá ¿Es esto la mina? ¿Será esto la mina que le inflige Le inflige tanto terror? A ver A ver Me permitiría que te dé un abrazo No, 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 no Hacerlo Lo hará Lo hará Me dará la calza De un campeón Y tú Estoy segura Deberías A la bendición de la Bouldecon ¿Crees que es vulgar? Tal vez De donde me llamo Es un acto sagrado Deberías ¿Qué? Bueno Bueno Gracias great champion Algo va a pasar seguro O sea Si lo hago varias veces Algo va a pasar Bueno 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 Lo haré ¡Vamos! ¡Vamos! Bendición del baldaquino Wow, boludo, están pasando Demasiadas cosas Wow, boludo, nunca vi una cosa tan así En un juego de From Esto es como muy No sé, te conecta demasiado Con el NPC esto Ah, te preguntas si igual No, no ¿Y qué es lo que da? A ver Ni puta idea Ah, acá está, mirá Consume maná para aumentar temporalmente el aplomo Favor otorgado por una consorte de los finados Ah, ya sé quién es esta, boludo Creo Escuché algo parecido de los consorte de los finados en la introducción del juego Concede la protección de un templo disimulado bajo la apariencia de una alcoba Consume maná para aumentar el aplomo de forma temporal Este favor permite olvidar cualquier dolor En la muerte sólo puede haber paz Puesto que en ella no existen las sensaciones El aplomo es como para que no te Para que no te estuneen y ese tipo de cosas Bueno, hoy es un directo como de exploración Tuvimos un jefe pero Pero ha habido muchas sorpresas la verdad Creo que... A ver Tengo esta sala Por recorrer Tengo la de al lado del viejo este A ver qué hay acá Si es que se puede ir Sí No, no se puede A ver Es que estos son como unas catacumbas Esto es como una catacumba en realidad Lo que pasa es que en vez de haber cuerpos hay armas Hay otro NPC Es un esqueleto Ahí hablo con él Este es uno de los semidioses El de la barba que está con el... Con el león Mira, no Uy, me cae todo, boludo Mira, ¿qué es eso? Mira Ofrecer una esfera Doncellas gemelas Quiescentes No tienes esferas para ofrecer Uy, ¿esto qué será aún? A ver qué vende Arco rúnico Concede la bendición De una gran runa equipada Al utilizarla Una esquirla del círculo de Elden Fragmentado Concede la bendición De una gran runa equipada Al utilizarla Aunque no tengas equipada Ninguna runa Aumentará ligeramente Los PS máximos Al utilizarla Se dice que el arco inferior Del círculo de Elden Es receptor de su abundancia Y esta esquirla Es uno de esos arcos Ok, es como que... Sí Como una cosa temporal Ahí Ok Esto es el juego online Una piedra negra Ligeramente cautivadora Apreciada por los hechiceros Que las crean Aumenta las ranuras De... Mnemotécnicas Las ranuras mnemotécnicas Dicen que se trata De un fragmento De la luna negra Que pendía Sobre la ciudad eterna Es que nos venden Varias cosas Boludo Cimitarra Estoque Espada larga Daga Masa Lanzador Son armas básicas Pero... Sello de los dedos Sello otorgado Sello sagrado Otorgado por una doncella Del dedo Que actúa como Catalizador de encantamientos Sagrados Los encantamientos Deben memorizarse Primero En un lugar de gracia Perdida Y hay que tener Un sello sagrado Equipado Para lanzarlos ¿Me podrá servir esto Para hacer las invocaciones? Eso es lo que no sé Oh, mucha suerte Boludo Mucha suerte Andy RF Arco largo Lanza corta Y acá La armadura De caballero Claro Cara, eh Carita Pequeño talismán Con espejo En el que se refleja Una figura borrosa Dorada El portador Toma la apariencia De un poseedor de dedos Uno de los artefactos Rituales Que los sin luz Crearon Para engañar A los invasores Ah Interesante Copado Esto Claro Si te invaden Podés usar esto Como para Para engañar Al invasor Está bueno Y esto me servirá Para Yo creo que sí El sello De los dos dedos El sello De los dedos Me servirá Para Para la bola de fuego Entonces Para lanzar Ese hechizo Demasiado Me queda Me queda Me queda El NPC Este de acá Toma ¿Ya está? ¿Solo eso? No No le puedo Volver a hablar Bueno Me dio un gesto Y A ver Este lugar Es más grande De lo que parece ¿Y esto? ¿Podré tirarme Allá abajo? Si podía Pero no es una zona segura Esta No Invadido por Alverich Lengua enloquecida Reverencia Oh dios Lengua enlo... Y Uy Tiene una Una guadaña Congelación Guau Ah bueno Encima tira mierdas No le hice nada de daño Con el golpe Ay dios ¿Y ahora? ¿Y si me muero? Tiene magia Guau 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 Bueno No estuvo mal Congela Hemorragia Destreza Hechizos Completo Bien 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 El tema es ahora Donde Donde Resucito Eso que me invadió Es un NPC No es un jugador Pero Ah mirá Está bien Resucito acá Me marca Que es hacia allá Claro Me marca que tengo que ir a la ciudad A la ciudad de la hechicería Pero no Esta zona Todavía no Tengo que estar acá Claramente Pero lo que quiero ver Porque dice que Dice que desde el mapa Se puede acceder Mesa redonda Mesa redonda Bueno Quiero volver Como para ver Que más hay Y Y no sé A ver si me dejé Alguna cosa Tremenda Boludo Tremenda Mesa redonda Bueno a ver Por esta parte Ya fui Claro Por acá Es que allá Hay una puerta O sea que si De hecho allá Hay otra puerta O sea que si Venzo al invasor Evidentemente O también Esta puede ser Una zona De pvp Esta puede ser Como una zona Exclusivamente De pvp No sé Pero evidentemente Si Puede ser Que esa puerta Se abra Después de Derrotar al invasor No sé A ver si me dicen Algo En relación a eso No No me dice Lo mismo Y este Exactamente Lo mismo Y si vengo Por acá Nada Ahí está El herrero Todo listo Entonces Nada Recorrí Recorrimos Todo creo Si Así que Voy a descansar En la mesa A ver que pasa Que no No lo hice Eso A ver Hacer que pase el tiempo Subir a nivel viable Memorizar hechizos Podría memorizar este Esto es para ordenar Nuestro inventario Es que hay Demasiadas cosas A tener en cuenta Marcharse Esto sería como Una hoguera Entonces Bueno Lugares de gracia Vamos a A dónde vamos Esa es La gran pregunta A dónde vamos Yo creo que Deberíamos ir acá Si Habría Hay que recordar Que nosotros Estábamos en el pantano Con el dragón O sea Cualquiera Y fíjense Todo lo que pasó Pero bueno Yo creo que Tendríamos que ir ahí Al menos ir corriendo Pasar el Pasar el puente Y Ver qué más hay Ver si encuentro Alguna zona de gracia más Y Bueno No sé Es que estoy como Muy abrumado Con todas las cosas Que Descubrimos hoy O con todas las cosas Que pasaron O sea Que realmente Totalmente Inesperadas O sea O sea Me cambió por completo Toda la idea Que yo tenía Sobre Sobre lo que quería Explorar Y hacer Y todo O sea Pero bueno De eso se trata también Bueno Allá está Allá está El El dragón De hecho Ahí está Y nosotros Estábamos en las ruinas Y seguramente Alguna cosa más allá Por ver Pasando el pantano Todavía no estoy Para matar al dragón Así que no lo voy a hacer Pero Pero alguna cosa más Seguramente hay Ahí por el pantano Bueno Otro jinete Ahí nos estamos midiendo Que no me quiero enfrentar Con el jinete Quiero ver Si Quiero ver Si encuentro Otra Otra cosa De gracia No me sigue Ya se fue Con la musiquita Allá hay una Hay una persona Ahí observando No sé si era un NPC Ah Acá Acá hay un A ver Ah Retoño El dulce plantón Del glorioso Árbol Áureo Acaso Tu lágrima De cristal Ha madurado Tu lágrima De cristal No No boludo Hay demasiadas cosas Y todos los secretos Que no entiendo Una mierda Todavía Hay cosas que no 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 Y la llama Evidentemente Necesito Necesito un catalizador Para poder Lanzar El hechizo De la llama Tendría que recolectar Runas Y volver A la mesa redonda Y comprar El catalizador Allá Arriba Hay un regalito Pero Vamos a ver A ese ser Que tal vez Sea un NPC A ver No 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 Es un NPC Muy No 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 Me vio. Bueno, pero de uno en uno. Ah, ahí abajo, lo que hay ahí abajo. Llave macerada, pata de ave macerada en oro. ¿El carruaje de los gigantones estos? Claro, 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 claro. Que esos salían en el trailer, me acuerdo. Los gigantones esos. Que van llevando el carruaje. Y van custodiados igual. Y en el carruaje debe haber un premio interesante. Seguro. Bueno, vamos a las ruinas a ver qué hay. No encontré un lugar para descansar, boludo. Que justamente lo que quiero es encontrar una zona de descanso. No la veo por ningún lado. No. Mirá. Otra de estas plantas que envenenan. No. wow yo dije acá algo malo va a pasar pero me esperaba que fuera que se yo alguna bendición alguna cosita lamentablemente no a ver si encuentro un puto lugar de descanso ahí hay unos lobos con un lobo alfa un poco más A ver Es que no encuentro ninguna zona de descanso Es que no encuentro ninguna zona Es que no encuentro ninguna zona No puede ser que no haya ni una zona de descanso Por acá cerca Tiene que haber Al menos una A ver ¿Esto? Oh mira Yo me meto ahí Uy boludos Que dolor de huevos es pegar con el caballo Me mataron al caballo Concha la lor Me mataron al caballo Ah son monos Son monos Boludos Wow Ah la caja Me mataron al caballo Pero bueno Necesito una zona de descanso Pero ya A ver si por acá Encuentro alguna Ahí mira Ahí mira Wow Si voy a descansar Tremendo Pasó de todo Ruinas a orillas del mar O sea O sea estaríamos Acá O sea Es como que yo vine Yo vine por acá Por esta zona Crucé Y terminé acá No sé cómo De acá podría volver a la zona inicial Nos quedaría por recorrer esta parte Bueno Obviamente Nos queda Nos queda mucho por hacer La verdad Pero bueno Porque se puede venir también por acá Uff Es muchísimo Es muchísimo Pero bueno Por lo menos recorrimos un poco más Conocimos un poco más Nos quedaría ver Ver qué hay por acá Porque además también Necesitaría Mejorar Ya Realmente Subir de nivel No tengo suficiente Nivel 8 O sea no No Es como si no Es como si hubieran Arrancado con un personaje Común De los que se eligen O sea Que no sea el miserable Cualquier otro O sea Sigo estando muy bajo de nivel O sea Con lo cual Voy a necesitar Mejorar nivel O sea Subir de nivel Pero también Obtener equipo Obtener equipo Obtener piedras Para mejorarlo Demasiadas cosas Para aprender Demasiadas cosas Para tener en cuenta Las cenizas de guerra De hecho Espada recta Del juramento Esta cuando me la dieron Me la dieron recién Mirá Mirá Esta pide Fuerza 26 Esta pide Fuerza 26 Ah pero La podría equipar A dos manos Y esta Y esta me la acaban De dar A ver Vamos a ver Esas armas De hecho A ver Nos equipamos La espada Y Esto no pasa nada Tengo Tengo 14 De fuerza No Me parece Que no llego Ah si A dos manos Si llegaría Si 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 Podría A ver Vamos a probar Esta es la espada Típica espada recta Está bastante bien La verdad O sea El set de movimientos Ágil De barrido Con el final Ahí Golpe fuerte Bien Estocada El golpe fuerte Es estocada Tiene un set De movimientos Muy bueno Este Es muy bueno Y si me pongo A dos manos Ah si si Está bueno El set de movimientos Ok Y el power up Ah ok Si es esto Bien Y el martillo Guau El martillo Si a dos manos Ah no Tampoco lo puedo usar A dos manos Me falta Me debe faltar Un puntito de fuerza No Tomá Está muy bueno Está muy bueno Aumenta el ataque También Uy Me parece Voy a utilizar El martillo A ver 137 Lo que pasa Que supuestamente No lo estaría Podiendo usar Entonces no me toma Realmente La carga Que tendría que ser Pero bueno Podría utilizarlo Pide Pide mucha fuerza Eso sí Pero haría Bastante más daño La verdad Si cumpliera Con los requisitos Y Además Lo bueno Es que A ver Rugido Jactancioso Anuncia tu presencia Con un jactancioso rugido Aumenta la potencia De ataque La defensa Y la velocidad De recuperación De resistencia Está re OP Lo que pasa No estaría bueno Usarlo Si uno quiere ir Medio en sigilo Pero para un jefe Está buenísimo Y hace bastante Y hace bastante más daño Que el Que el garrote Y esto Y esto es para Sí Escala con fuerza Y destreza Bueno Hemos obtenido Algunas cosas Derrotamos un jefe Exploramos bastante Conocimos algunas zonas Hoy me Me agarcharon mal Por todos lados O sea Pasaron Pasó de todo O sea Realmente pasó de todo Cosas que ni me esperaba Así que Bueno Yo lo voy a dejar por acá Porque no voy a hacer Cinco horas Como el directo pasado De hecho ya llevamos tres Creo que está bien Más o menos Mantenerlo así En ese En ese tiempo De De stream También Como para yo No terminar tan hecho mierda Y Y bueno Y seguiremos mañana Yo espero Nada Poder avanzar un poco más Creo que No quiero avanzar Con este personaje Yo por mi cuenta Sí La verdad es que no Lo que voy a ver Si puedo hacer En tal caso Es Hacer un pequeño Un pequeño Farmeo Sí En alguna En alguna zona Ahí donde haya soldados Y esto y lo otro Para ver si me dropean El equipo A ver si puedo obtener Un equipo mejor Que el que tengo ahora Que es simplemente En la armadura de Maya Sí Capaz sí eso Capaz algún farmeíto Alguna cosa ahí Para ver si me dropean Más ítems Sí Eso sí podría hacerlo Pero no avanzar Digamos Porque Puedo llegar a descubrir Cosas Y está bueno Que vean la experiencia De alguien jugando Sin conocer Que es en directo Y tal Entonces No voy a avanzar Con este personaje Por mi cuenta Pero bueno Hoy la verdad que fue Fue tremendo La exploración Siempre te da O sea Te da de todo Realmente Te da sorpresas Te da Cosas absolutamente Inesperadas Y bueno No hay todo Y insisto Supuestamente Estamos en la zona inicial O sea No salimos Del primer mapa Ok Así que impresionante La verdad que es abrumador Todo lo que hay para hacer Muchísimas gracias a todos De verdad Les agradezco muchísimo A los que estuvieron ahí Ahí gracias Niño Chander Andy RF Gomita 70 Yona CR Yona de Costa Rica A los que entraron ahí También a chusmear Y salieron Muchas gracias También por pasarse Y bueno Nada más Nos estamos viendo Mañana ¿Sí? Chaita Chaita Chaita